Macabeo Tú te mandas cualquiera Me tiene hasta las manos Me vuelve ahí amigo pero igual te quiero Los cabros en el barrio Te gritan Macabeo No vas a la cancha no tomas Eres pesa ni hablar de un pito Macabeo ¿Dónde estás? Ese amigo que no iba a cantar Macabeo ¿Dónde estás? Que a la chiquilla se hacía mear Macabeo Eres tú Y ahora te vas